Por iniciativa de varios diputados, solicito que se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Que son los siguientes abogados. Propietarios. José Oscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrent, suplentes, José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge Alfonso Quinteros Hernández, José Luis Lobo Castelar, Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Gracias, presidente. Gracias, presidente.